No necesito más de nada ahora que voy Mi nombre mató muy beso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Me haría de morir, ya lo sé No necesito más de nada ahora que voy a hallar Mi nombre mató muy beso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque Me haría de morir, ya lo sé Créeme, ya despacio fui yo, si no miento de ella No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada ahora que voy a hallar No necesito más de nada, que voy a hallar